Varias opiniones generaron la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo en las que se lamenta no haberse escuchado entre las prioridades de salud el proyecto de construcción del hospital de alto auspicio proyecto que ha esperado por mucho tiempo su ejecución algo que no pasa inadvertido para los cores regionales de Tarapacá Lamentable, creo que se ha jugado mucho con la esperanza y la necesidad de las personas y digo juzgar, porque se dan fechas, se dan plazos, se retrasan otro proyecto que dejó muy adelantado el gobierno de Sebastián Piñera y no hay soluciones, no hay plazos, no hay fechas, no hay compromisos que puedan ser verificables y eso es lo que más preocupa Bueno, es una mala señal, justamente nos quejamos de la administración anterior que dejó un proyecto a medio definido y pensamos que estaba todo solucionado de hecho, altas autoridades regionales, incluso un senador por ahí se comprometió tiempo atrás diciendo que estaba todo listo, por lo tanto, ingrata sorpresa lo importante sí es que el proyecto se mantenga, independientemente que tenga una postergación mientras no sea, digamos, una bajada definitiva del proyecto hay que seguir luchando para que este se concrete, porque es un hospital más que para altos pisos, para la región Esto fue un compromiso y cuando ella vino, previo a la campaña y la acompañamos en altos pisos, en Iquique esta estaba dentro de su discurso de promesas para cuando ella estuviera si es que era elegida a Presidenta de la República Yo vengo del core anterior, aprobamos la construcción del proyecto de alto auspicio y después lo bajaron y hoy día, es verdad, hay que decirle al agente de auspicio que para el 2020 recién va a tener el hospital Entonces, hay un atraso total y estaba el proyecto para llegar y llamar a licitación Entonces acá, una desidia de parte del Ejecutivo Yo creo que cuando el consejero Saavedra a veces se pronuncia con algunos temas la comunidad tiene que saber y ojalá es que él muestre prueba con respecto a lo que él dice Yo creo que esto se va a iniciar luego Por ende, como te decía, nosotros lo hicimos público hace muy poco Estuvo el director del hospital, estuvieron el Ceremi Estuvieron algunos Ceremi, directores de servicios el intendente, gobernador, consejeros regionales y esto se va a construir luego dentro del mandato de la Presidenta, de nuestra Presidenta Michelle Bachelet pero yo creo que no se va a terminar dentro de su periodo De ser así, su ejecución daría inicio en el 2016 La inversión del hospital demandará más de 60.000 millones de pesos y beneficiará no solo a la comuna, sino a toda la región